El perro con esos guantes. ¿Estos guantes cuánto han costado? 25 soles, pero no sé, ya dije 25 soles, pero no sé. Sí, miren, miren, miren. Y ahora te mejor han comprado los guantes. No, no sale, no sale. Si está saliendo tus pies y... Miren, gente, todo el cabello que hemos sacado. Como para hacer brujería. ¡Saca! ¡Saca, huevón! Con eso puedes hacer una posición de invisibilidad. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡No me desapareces! Ahí está. Mira, 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 mira. Se le va sacando su cabello como jugando, como dándole un masajito, sobándole la barriguita. Miren, gente. A ver, a ver, a ver. ¡As! Y ahora, ¿qué vas a hacer con ese cabello? ¿O con ese pelo? Va a ser muñequita. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Pero así es cuando mueve el perro, pues cada... Para cuando viene verano, mueve. Y cuando es invierno, huevito, mueve. Para llegar a invierno también mueve. Bastante cabello, huevón. Esto. Pero lo bueno es que este guante, mira, va a darle un guante, este... Saca pelos del perro, así de este... de esta forma, porque el perro no... Piensa que le está haciendo cariño y no es tan difícil como yo antes tenía dos, este... Uno era de mango y el mango... Tipo cepillo. Tipo cepillo y el perro no le gustaba o se sentía incómodo porque era algo que le está así como quincando, ¿no? Mientras que con esto, el perro piensa que le estamos jugando, haciendo cariño y... Y bien tranquilo, como se han dado cuenta en el video. ¿Qué opinas, baby? Está relajado ahora que el perro se... ¿Qué? ¿Qué opinas, chau, huevón? voy a ahorcar mierda que has hecho que has hecho que has hecho No te mueras No te mueras